¿Qué es la cuchilla? Y el exacto es este, también se le conoce como cuchillo para hobbies, vienen diferentes tamaños y cuchillas de diferentes estilos. Es muy recomendable que cada vez que vayas a utilizarlo, tercero es de que la punta esté súper afilada y de preferencia si en caso de que esté medio gastadona, compres una nueva y utilices siempre una nueva. Son muy baratas, las venden en paquetes de a varios, como de a 10, 15. Son muy económicas y la diferencia es monumental cuando utilizas una cuchilla nueva y fresca.